Los protagonistas de esta ejecución, en un tiro libre Rojavet, Pacheco ejecuta, tiró golazo, goooooool Cobrex al 2, Deportes Copia poseeron el Luis Valenzuela Hermosilla Hablábamos del golazo que hizo Leonardo Messi y nos vamos directamente La situación la meritaba, sus compañeros no negaron su capacidad, su cualidad para lo que es el...